No permitas que este amor se convierta en la tragedia de Julieta Ayúdame a escapar de este sentimiento Mi mamá y mamá ya se han ido a la cama Es hora de soñar en esta noche Ella es que desea salir tú a dormir Un precioso y excitante caramelo Un preciero en las pelas con algo temido ¿Hasta dónde llegaremos esta noche? No me tienes que morder, avanza sin temer Es un sabor amargo que no puedo aceptar Es que no puedo olvidar los dulces que mamá me daba Algo nuevo para mí, quizás para ti Nuestra curiosidad pronto va a despertar No me ocultes nada porque solamente a ti Yo te voy a entregar todo de mí Yo sueño con ser como se le sienta Y me escaparé con solo mi uniforme El tiempo ahora se va a detener Y los villanos no nos pueden atrapar Igual que Julieta yo quiero escapar Pero por ese nombre no debes llamarme Hoy quiero estar amarrado solo a ti Y así la diversión nunca se acabará Cariño, ven, quiero que vivas junto a mí Bueno, aquí hoy hay mis ojos con un lápiz negro Y prometí portarme bien hoy a tu lado Pero esta vez creo que no lo lograré Te atreverás a llegar un poco más lejos Y la cabeza de esta noche me recuestó Quiero llegar hasta el engaje negro No me atrevo a morder, no puedo castigar Es que te amo tanto y no lo puedo evitar Pero me hace un papá, no quiere que nos veamos más Cuando sola me quedé ante y me apoyé Tú eres todo lo que yo puedo confiar Llevando el mundo lejos, tan lejos que nadie Nunca jamás nos llegue a encontrar Son las doce como la ceniceta Voy a dejar mi zapatilla de cristal Encuéntrame, quiero ir lejos de aquí Antes de que este sueño sea una pesadilla Seguro que ella era identica a mí Y que también me indio dejándola caer La dejaré, lo haré por el amor Él debe amarme como ella la amó Quiero saber si me vendrás a rescatar Verás en mi corazón y así sabrás todo lo que yo siento Verás en mi interior y así sabrás todo lo que te quiero Lo siento aún vacío y espero que tú puedas completarlo Es algo muy complicado para que tú puedas alcanzarlo Pero aún así yo creo que podrás Quiero encontrar aquella felicidad Pero estar en una caja de cristal ¿Qué puedo hacer? ¿Qué debo estar rápido? Si no decido pronto lo defraudaré Pero mis papás no lo van a aceptar No entienden que el amor a mí me hizo cambiar No lo aceptaré, ellos lo enfrentaré Todo lo que perdí no lo necesitaré No quiero mentir cómo se me sienta Y que un lobo me venga a conturar ¿Qué debo hacer? ¿En quién yo debo creer? Yo quiero ser comida por la maldad Quiero saber si me vendrás a rescatar No quiero ser comida por la maldad